Felices los pies del mensajero que anuncia la paz y trae buenas noticias, la noticia de la liberación. Les habla el padre Pedro Freites Romero. Las noticias que nos están llegando de Venezuela son verdaderamente aterradoras. Un pueblo desesperado, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin directivis, sin gasolina. El pueblo está que explota y esto nos está conduciendo a una implosión social de dimensiones indefinibles. Por ello, es el momento de orar, de pedirle a Dios Padre Todopoderoso en nombre de su amado Hijo Jesucristo. Padre Santo, bendice, envía al ángel San Gabriel que nos ilumine y nos dé la fuerza para que el ejército de Dios, el ejército, pueda liberarnos de esta estructura criminal de la tiranía de Nicolás Maduro y todos los discípulos del diablo. Venezolanos, venezolanas, donde quiera que te encuentres, es el momento de estar claros que el problema que tenemos, la única salida es a través de invocar la aplicación del TIAR, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que implica la participación de ejércitos de coalición para desmontar toda esta estructura criminal de malandros, de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes. Venezuela requiere la libertad. La única salida, lo digo con toda responsabilidad, es invitar a la conformación de un ejército de coalición internacional, de fuerzas militares para liberar a Venezuela. Estamos en peligro, se están acercando los barcos iranianos cargados de armas y de gasolinas porque es una guerra contra Occidente y nosotros tenemos que pedirle a los países aliados que se pongan de nuestro lado porque está en peligro la paz en todo el hemisferio. Que Dios Todopoderoso nos asista y nos ilumine, pero no tengamos miedo. Esta es una lucha contra las fuerzas del mal y nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz y de la libertad. Por Venezuela, por su libertad, por todos los que sufren, que Dios nos bendiga y nos asista. Les habló el padre Pedro Freites Romero.